Y ahora si nos vamos a hacer Sheraton Tucumán porque estuvimos averiguando de que se trata todo esto de Sheraton Fitness, quedate con nosotros y te mostramos cual es la propuesta de Sheraton en este verano Estamos aquí en Sheraton Tucumán con Javier Giles, director de lo que es el fitness y que importante Javier, bienvenido a Espacio, como estas? Bien, como estas? La verdad que es importante porque también es una época que todo el mundo quiere hacer deporte y también Sheraton en todo enero va a seguir apostando al fitness Si, 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 tenemos buenas propuestas para el verano que ya está comenzando así que bueno, tenemos propuestas de diferentes tipos de membresías, membresías full nuestro fitness cuenta con un gimnasio, una pileta climatizada, la pileta exterior que ya la estamos inaugurando sauna seco, sauna húmedo, tenemos un plantel de masajistas también para los que quieran venir a tomar masajes o diferentes tratamientos y bueno, la opción es bien variada, estamos pensando también en sumar actividades para niños y para adultos durante los días de verano para que bueno, quien venga más allá de usar la pileta, de usar las instalaciones quizás se pueda sumar alguna clase de aquashim, alguna clase de aerobic tenemos diferentes tipos de juegos, tenemos metegol, tenemos ping pong pensamos hacer algún tipo de mini torneo, mini campeonato con premios para que la gente se sume y en definitiva se divierta y además eso, porque también el público tucumano que se queda en vacaciones poder disfrutar de un lugar que está buenísimo, poder comer un club sandwich por ejemplo al mediodía, los jugos, entonces te habilita esa terraza que está increíble y se ve todo el lugar Si, nuestra opción, digamos, está abierta al público local y tenemos opciones, opciones de diferentes valores, diferentes precios para que la gente pueda venir, incluso si hay gente que tiene un trabajo regular donde tiene 4 o 5 horas libres durante la tarde y luego tiene que volver a trabajar, digamos, bueno, pueda venir esas 4 o 5 horas y disfrutar de la piscina, disfrutar de lo que es el aire libre y también, bueno, toda la parte de alimentos y bebidas que también va a estar habilitado con diferentes tragos y diferentes opciones de comida así que cuando quieran nos pueden llamar o pasar por el hotel, visitar las instalaciones y sí, los esperamos a todos aquí en el horario ¡Gracias!